ha regresado hola amigos estamos en un nuevo video y hoy vamos a les voy a hacer una reseña al primer capítulo de la serie de Loki temporada 2 que ahora sí voy a empezar con las reseñas de las series de Disney Plus porque antes yo no las así porque no me daba tiempo y por otras cosas pero bueno voy a empezar con esta sección otra vez primero les voy a hablar de la historia de este primer capítulo bien la historia de este primer capítulo se trata de lo que ya habíamos visto en los trailers de que Loki se estaba se estaba grichando y se estaba estaba en un en un y se estaba grichando y de repente estaba en el pasado pero de repente estaba en el presente y prácticamente no sabemos nada de esta segunda temporada por los trailers y es que los trailers nos revelan mucho sobre esta segunda temporada y déjame decirles que el primer capítulo tampoco lo revela revela mucho hay muchas escenas de los de los trailers de los trailers que no aparecen en este primer capítulo y ustedes decían que no tienen que salir todas las escenas en un primer capítulo pero había unas escenas de que se suponían iban a salir en ese primer capítulo que ya no salieron y por eso no sabemos casi nada de por dónde va la historia la actuación de Loki se siente muy muy acorde a lo que vimos en la primera temporada sobre todo se siente la preocupación de Loki por la llegada de Kang y por la gaga que se acerca vemos como los otros personajes y no entienden lo que está pasando y Loki les va a tener que explicar qué está pasando el capítulo también nos deja con muchas dudas pero veremos cómo se desenvuelve la serie en estos únicos seis capítulos de la segunda temporada los nuevos personajes yo siento que se acoplan muy bien al estilo de la primera temporada y amplían el mundo de la AVT y la personalidad sobre todo el nuevo personaje que es joven que seguramente lo vemos en la mayor parte de la temporada se siente muy carismático este nuevo personaje que es joven y no tengo mucho que decir de este primer capítulo por lo bueno por lo pronto dicen que los demás capítulos son iguales o mejor que este primer capítulo sobre todo dicen que el capítulo 4 está muy bueno pero pero el capítulo pero los capítulos se van se van a ir estrenando los jueves a las 7 de la noche y esto fue mi opinión del primer capítulo de seren siempre ¡Gracias!